Hola, ¿cómo están? Soy Paloma Casanave o Miss Cupcakes y el día de hoy les traigo una receta deliciosa. Les voy a enseñar a hacer pie de calabaza. Pero en este caso vamos a usar insumos peruanos y vamos a hacer un pie de zapallo loche. El zapallo loche es un zapallo que crece en la costa norte del Perú. Es un zapallo muy dulce y su textura se asemeja mucho a la calabaza. Pero si es que están viendo de otro país, no se preocupen. Que el zapallo loche se puede reemplazar por calabaza o por cualquier otro tipo de zapallo. Incluso se puede reemplazar por calabaza en lata. O sea que no hay excusa para no hacer este postre que es súper rico. Que generalmente se hace en noviembre para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero yo creo que es tan fácil de hacer que vas a querer hacerlo durante todo el año. Este pie se divide en dos. La primera es hacer la masa y la segunda es hacer el relleno. Para la masa yo voy a usar una receta que usé la última vez en el pie de blueberries. Les voy a dejar abajo el link con la receta. Es una masa súper suavecita, que se desmorone la boca, que está hecha con mantequilla y con harina. No es difícil de hacer, pero sí tenemos que usarla completamente fría. O sea que vayan ahí para ver el paso a paso. Acá ya saqué una receta tal cual esa que les digo. Está completamente fría y forrada en papel film. Lo que voy a hacer es quitar el papel. Y vamos a empezar a amasarla. El truco de esta masa es tenerla siempre fría. O sea que vamos a tratar de hacer todo de manera muy rápida para que no se vaya a calentar y no se empiece a derretir. Porque como saben, tiene mucho porcentaje de mantequilla. Me voy a ayudar de un poquito de harina para que no se pegue en mi mesada. Voy a ponerle acá. No mucha harina porque no queremos que esta masa se ponga dura. Queremos que quede crocante y suavecita. Y vamos a empezar a estirarla. Siempre del centro hacia los bordes. Como les dije en el otro video del pie de blueberries, que esta masa es súper versátil. La pueden usar para hacer algún pie salado. Porque lleva un poquito de azúcar y un poquito de sal. A mí me gusta hacer esta masa y dejarla siempre en la repi. De esta manera cuando tengo que hacer un pie urgente, simplemente lo saco, lo estiro, le pongo el relleno y al horno. Siempre me fijo que no se esté pegando en la mesada. Entonces levanto y si es necesario, pongo un poquito más de harina. Vamos a hacerla más delgadita. Si ustedes están trabajando en una cocina que está muy caliente o es verano de repente, les recomiendo trabajar de a pocos, ir metiendo la masa a la refri para que no pierda temperatura. Luego sacarla, trabajarla y si es que se sigue derritiendo, siguen haciendo lo mismo. A la refri, les tiran. A la refri y les tiran. Lo bueno de este pie es que no necesitamos hacer doble masa para la base y para la tapa. Simplemente vamos a hacer la base porque no se tapa. Vamos a decorarlo con un poquito de crema batida y queda delicioso. Yo voy a usar este acá que es desmoldable. Quería usar uno de vidrio que tenía lindo, perfecto de pie, pero no sé dónde lo he dejado. Me he dado cuenta que cada vez que llevo un postre a la casa de mis amigos, siempre me olvido de recoger el pirex o de recoger el molde. Mi colección de moldes se ha ido reduciendo. O sea que si eres mi amigo y estás viendo este video, por favor, devuélveme mis moldes. Vamos a ponerlo por acá para medir. Acá está perfecto. O sea que voy a empezar a cortar para poder cubrir ya este molde. Para que no se me pegue, yo voy a usar un poquito de aceite en spray, pero podrían reemplazarlo por mantequilla. Sobre todo en los bordes. Esta masa, también si es que no quisieran hacer todo el trabajo previo de hacer una masa desde cero, podrían comprarla. En muchos supermercados venden la masa ya lista. Me parece que en Perú solamente venden la de hojaldre, pero podrían probar hacer un pie con masa de hojaldre. Va a salir súper rico, pero no va a ser como el típico pie de calabaza. Ya está. Entonces vamos a pasar a cubrir nuestro molde para empezar a darle esa forma tan típica de este tipo de pie. Esta es la manera que a mí se me hace más fácil cubrir un pie. La forma si se rompe, no se preocupen, que lo vamos a sellar todo. Ahora tengo que ver que quede bien sellado y que la masa esté bien pegada a los bordes. De esta manera. Como es una masa muy maleable, no hay problema si es que se hace algún huequito porque todo lo podemos tapar. Y ahora vamos a hacer la decoración típica de un pumpkin pie o de un pie de calabaza o en este caso de un pie de zapayoloche. Vamos a poner un poquito de excedente en la parte superior porque ahí es donde vamos a hacer el diseño. El diseño característico de este tipo de pie. Y vamos a retirar también el excedente. Si es que hay mucho, lo sacamos. Acuérdense que siempre toda la información de medidas, tamaño de molde, temperatura, tiempos en el horno, todos se los dejo abajo en la cajita de descripción. Ahora con la ayuda de mis nudillos y mis dedos voy a hacer esta típica decoración de pie. Voy a ponerlo simplemente así. Y me ayudo con mi dedo de esta manera. Entonces queda como esa ondita súper bonita que lo hace muy característico. Es muy sencillo de hacer. Si gustan también podrían hacerlo con un tenedor y hacerle pequeñas rayitas con un cuchillo o dejarlo simplemente así. El sabor no va a cambiar, solamente la decoración. Esto lo voy a llevar a la refri mientras que vamos haciendo el relleno del pie de zapallo loche o de calabaza. Ahora vamos a pasar a hacer el relleno del pie, que es la parte que es un poquito más sencilla. Hay dos maneras de obtener el puré de zapallo o de calabaza. La primera es hervirlo. Cortas el zapallo o la calabaza en partes. La pones a hervir, puedes hervirla con un poquito de clavo de olor o unas ramitas de canela. La hierves hasta que esté suavecito. Luego le quitas la cáscara, le retiras todo el agua y la procesas. De esa manera vas a obtener este puré. Otra forma de hacerlo es cortar la calabaza o el zapallo, meterlo al horno y cocinarlo hasta que esté suavecito. Luego le retiras la cáscara, lo procesas y obtienes también este puré. Hay dos maneras de hacerlo y con cualquiera de las dos va a funcionar perfecto. El primer paso para hacer nuestro relleno es agregar los huevos. Vamos a usar tres huevos enteros. Vamos a soltarlos un poquito. Todos los ingredientes a temperatura ambiente como siempre. Y ahora le voy a agregar media taza de azúcar blanca y un tercio de taza de azúcar rubia. Vamos a mezclar para integrar. Para hacer este relleno no es necesario usar batidora eléctrica de mano o de pedestal. Con batidora de mano o incluso hasta con una espátula funciona perfecto. Y está integrado. Y ahora le voy a agregar las especias, que es mi parte preferida. Acá yo tengo dos cucharaditas y cuarto de Pumpkin Pie Spice. ¿Qué es el Pumpkin Pie Spice? Es un blend o una mezcla de especias picantes. Tiene canela, tiene nuez moscada, tiene jengibre y son especias muy típicas de esta temporada. Este blend lo venden ya hecho o si no lo pueden hacer ustedes. En la cajita de descripción les estoy dejando cómo podrían reemplazar para obtenerlo. Pero si es que quisieran comprarlo ya hecho, en la tienda nosotros tenemos unos pomitos de 30 gramos que ya tienen todas estas mezclas que van a hacer que tu trabajo en la cocina sea muchísimo más sencillo. Y lo bueno de este blend es que es súper versátil y sirve para hacer el Pumpkin Spice Latte, para hacer el Pumpkin Bread, o lo puedes reemplazar también con zapallo, o para simplemente espolvorear en la fruta, en la avena, o ponerle incluso sobre verduras al horno. No saben lo rico que queda. Les dejo también abajo en la cajita de descripción cómo obtenerlo. Entonces voy a agregarle dos cucharaditas y cuarto a mi mezcla. Voy a agregarle también un cuarto de cucharadita de sal, como siempre, para resaltar sabores. Vamos a integrar. Ni siquiera he entrado al horno y no se imaginan lo rico que huele. Voy a agregarle media cucharadita de vainilla. Ahora voy a agregarle tres cuartos de taza de crema de leche. Esto va a hacer que sea mucho más cremoso, que sea mucho más compacto, y que tenga mucho más consistencia que si usáramos leche regular. Crema de leche tiene que ser. Mezclamos. Y por último vamos a añadirle nuestro ingrediente principal, que es nuestro zapallo loche o calabaza. Miren el color. Es un color natural hermoso. Miren la consistencia. Si es que usan el método de hervir el zapallo o la calabaza y ven que está muy aguado, lo que pueden hacer es colarlo y retirar toda esa agua. Vamos a añadirlo. Acá yo tengo dos tazas de puré de zapallo loche. Y este zapallo es súper rico porque es dulcecito. Bueno, en la cocina peruana se usa un montón, sobre todo en la cocina norteña, para hacer locro, para hacer cremas. Y vamos a empezar a integrar. Miren este color. No se imaginan cómo huele. Como ven, es una mezcla líquida, pero una vez que entre al horno, se va a compactar un poquito y va a tomar más cuerpo. Mi horno yo ya lo tengo precalentando a 220 grados centígrados. Sí, escúchase bien, 220 grados. Yo sé que la temperatura es altísima, pero vamos a hornearlo solamente a esa temperatura por 15 minutos. Luego se la vamos a bajar a 175 grados centígrados y lo vamos a dejar que se cocine. Ya está. Ahora sí, vamos a rellenar nuestro pie y al horno para poder ver cómo queda. Ya saqué de la refri mi masa que está totalmente fría. Ahora vamos a verter el relleno. Te doy una nueva movida. No saben qué lindo color que tiene. Como les dije, esto va a ir al horno precalentado a 220 grados centígrados por 15 minutos. Apenas pasen esos 15 minutos, le bajamos la temperatura a 175 grados centígrados y lo horneamos de 35 a 40 minutos. Y van a ver cómo queda. Va a parecer un poco gelatinoso, pero cuando enfríe va a comprimirse un poquito y va a tomar una mejor consistencia. Vamos a llevarlo al horno. Ya sonó mi timer. Ya pasaron 15 minutos, o sea que le voy a bajar la temperatura a 175 grados centígrados y lo voy a dejar hornearse de 35 a 40 minutos. Pero yo creo que a los 25 minutos voy a abrir para ver cómo va avanzando. Ya sale el pie del horno. No se asuste si es que se infla un poquito. Todo esto, conforme se vaya enfriando, va a sentarse un poco y va a quedar planito. Por ejemplo, a mí se me cuarteó un poquito acá, pero sé que no se va a notar una vez que esté frío. Voy a dejarlo acá que se enfríe. No lo voy a meter a la refri, porque acuérdense que cuando metemos algo muy caliente a la refri, logramos la refrigeradora y todo lo que hay alrededor. O sea que lo voy a dejar acá enfriar y en un par de horas vengo para desmoldarlo, cortarlo y presentarlo. Quedó de esta manera. Como ven, se rompió un poquito, pero no se va a notar al momento de servirlo. Como lo tuve que dejar reposando y enfriando por varias horas, ya no pude terminar de grabar. Pero acá lo estoy sirviendo. Y para acompañarlo, preparé una crema chantilly muy sencilla, que es simplemente batir crema de leche con un poquito de azúcar. Y eso lo voy a poner encima para darle el toque final. Espero que les haya gustado. Espero que la hagan. Mándenme fotos cuando hacen los postres, que me encanta verlas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!